Y las autoridades del Consejo Nacional Electoral aseguraron que los comicios de 2021 no se podrán realizar si no existe una nueva adquisición de equipos para mejorar el sistema informático, para lo cual informaron que requieren que hasta la segunda semana de marzo el Ministerio de Finanzas les entreguen los recursos para poder realizar las pruebas técnicas. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral presentaron este martes en Quito un diagnóstico de la situación actual del sistema informático de cara a las elecciones de 2021. Los resultados de la evaluación son negativos. Lucy Pombosa, Coordinadora Nacional de Procesos Electorales, informó que, por ejemplo, 158 de 162 servidores para procesar actos y escrutinio están obsoletos, al igual que dos de los cuatro equipos de enlace y comunicación y los equipos de respaldo de información. Sin servidores y software no hay escrutinio, no hay procesamiento ni publicación de resultados. Sin licencias y soporte de software, el sistema informático se vuelve altamente vulnerable. Desde el organismo electoral buscan mejorar el sistema informático y adquirir nuevos equipos. Se requiere de un software de base de datos y para seguridad informática interna y externa. Por ello insistieron nuevamente al Ministerio de Finanzas para que entregue sus recursos hasta máximo la segunda semana de marzo. Con el fin de llegar a la prueba técnica que sería el 7 de enero del 2021. Si nos retrasan, como ha salido en un comunicado de prensa, que seguramente en el segundo semestre del año ya no se alcanzaría. Y es que la presidenta del CNE, Diana Tamayín, aseguró que en caso de no mejorar el sistema informático, el panorama no es favorable para la organización de los comicios. Las autoridades electorales todavía no dieron a conocer el monto que se requiere para el nuevo sistema y los equipos, que será parte del plan operativo de las votaciones de 2021. El presupuesto para los comicios se los conocerá la próxima semana. Ronito Apanta, Medios Públicos.